¿Qué es la empresa de las empresas que no viven solas en el mundo? Bueno, básicamente las empresas no viven solas en el mundo, al final tienen que responder ante distintos grupos de interés, ya pueden ser sus propios clientes, inversores, gente que puede comprar sus servicios, aunque no sean directamente los que pagan por ellos, el mundo de las aplicaciones móviles es evidente, y al final incorporar las necesidades o las visiones de todos estos grupos de interés a la hora en la que una empresa está construyendo su estrategia, ya sea de responsabilidad social corporativa o de responsabilidad ambiental, yo creo que es muy interesante para que todos estos grupos entiendan que tú estás alineado con esas necesidades. Al final todas las empresas dependen de una u otra manera de los recursos naturales o tienen un impacto en los ecosistemas naturales, ya sea bien porque explotan directamente materias primas o porque usan recursos como el agua, al final a mí no se me ocurre en ningún sector que no use agua o que no tenga una influencia sobre el entorno. Normalmente la responsabilidad social corporativa se ha incorporado en las empresas solo desde el punto de vista social, es como ayudo a determinados grupos que se pueden estar viendo afectados o no directamente por la actividad de mi empresa, pero el medio ambiente es la fuente de recursos seguro de cualquier empresa, de manera que intentar alinear también estas líneas de responsabilidad social corporativa con proyectos ambientales, pues yo creo que es una herramienta muy potente para la estrategia de las empresas. Yo creo que la sociedad está cada vez más educada en todas las cuestiones que tienen que ver con su entorno directo, cómo el medio ambiente afecta directamente a su salud y la sociedad se empodera a través de decidir a quién consumo, a quién compro o cuáles son los servicios de los que me proveo y de alguna manera selecciono esas marcas que están siendo cuidadosas con el entorno en el que yo vivo, de alguna manera se están preocupando por mí, aunque no sea directamente. Entonces yo creo que el hecho de que las empresas se vinculen directamente a este tipo de proyectos y tengan claro que tienen que satisfacer las necesidades de sus clientes, pues eso les asegura el éxito, sobre todo en un futuro en el que el cambio global o el cambio climático está a la orden del día y no pueden no posicionarse. No posicionarse es posicionarse, no hacer nada es posicionarse. No posicionarse es posicionarse, no hacer nada es posicionarse,